Es verdad que nos despertamos a las 3 de la mañana y luego a las 4. Bueno, ay mí, qué mala noche estamos pasando. ¿Dejo esto en el vídeo? No, pero presenta. ¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Superliminal. ¡Supercriminal! No, Superliminal creo que era el nombre. Que vamos a seguir con el juego este de las perspectivas raras. ¿Cómo se ha...? ¡Snoosh! ¡Snoosh! Ya está. Esa. ¿Ves salir de aquí? ¿La otra vez también estaba esto medio hecho? No me acuerdo. Yo recuerdo las sábanas de aguacates porque me trajeron felicidad. Me acabo de fijar en... ¿Cómo está doblado? ¿Es una sábana o la manta está doblada? Es una... ¿Es las dos cosas? Sí, sí. Es una cosa baratita de modelar. Para que no la mires mucho y vayas a lo que es el juego. Bueno, y considerando cómo es el juego yo creo que está chaval. Bueno, ¿la cinta esa de Moebius era? ¿Otra vez el Turra Huicín no...? No, el Turra Huicín nos persigue y nos va a perseguir toda la vida. ¿Esto es así? Sí. Pues bueno, pues sí, bien. Sí. No habíamos estado nunca aquí antes. No, no. ¿Recuerda no girarte a toda mecha, a toda mecha? ¿Te lo hago ocupar? Sí, sí. Yo hago el recordatorio. Enarmita antiincendio. Ah, antiincendio. Ah, this is new. Ajá. Gírate y mira hacia atrás. Este es un mensaje automático para todos los pacientes que han intentado utilizar un camino alternativo para que vea la siguiente fase de la eteracias, no es masco. Pero que al final han terminado atrapados en una parada baja del sueño. Tus decisiones provocan un fallo en la orientación, lo cual afecta negativamente al protocolo de orientación estándar. Vas a corregir este error inmediatamente, hijo de... ¿Por qué tenemos una señora...? Hay mancanitas. Ah, es verdad, lo mismo. ¿Por qué la señora está en borde con nosotros? No lo sé. ¿Le hemos echado a la señora? ¿Dónde está nada con...? ¿Sí? Da algo... Ah. Nos hemos meado en su ponche. ¿Y esto vendrá solo por la puerta esa que cruzamos un segundo y luego tiramos para atrás? No sé, mira, paneles de roca negra. ¡Wow! ¡Ah, vale! ¡Wow! Tengo sed. ¡Sed! De justicia. ¡Como el detective del lado oscuro! Recuerda no girarte a toda moña porque creo que hay algo en esa sala que puedes coger. ¿Cuál? ¿La sala de la que vienes? ¿Esta? Sí. ¿O estar yo...? No, esa no. Esta. Porque de la sala que vienes es esta cuando estás en la otra sala. Vale. Ah, igual he visto la de interactuar de la... ¿Y los enchufes de la pared tampoco? No. Vale. Pues debo haber visto la manita de la... No, no, no tienes que estar al lado. Ah, un dado. ¡El dado de las manzanitas! La tele en el suelo. Sí. Ponte de lado. Venga, ponte de lado. ¡Aprita la panza, hombre! Y no respires. De los cables. Has encontrado el mapa de los cables. Vale. No entiendo nada. Espero que el juego me ayude. Percepción es realidad. Tu amistoso doctor. Te sacaremos de aquí. Emoji de guiñito. Sí, esto no es lo que pone, pero... Superaremos. Bueno, pone... Sí, we'll get through this de que... Yo entiendo que lo que quiere decir es... Te estamos buscando y ya te encontraremos. No, es lo que pone, así que es una traducción libre. Privado. Tengo yo. ¡Ah, había otro dado! No sé, Miguel, por qué había un aviso de... No es un dado entero. Es un cachito de un dado. Otro cachito de un dado. ¿Como cuánto le acabamos de liar? Oye, esta pared es... Quiero mover la pared. ¡Falsísima! La pared es mentira. ¡Puja! ¡Puja, que hay rodas! Nada de caso. ¡Uy! Un reposito de agua. Sí. O el mini con el control. Sí. No hay nada de nada. Ah, claro. Necesitas un poquito de escalera. Necesitas hacer un poquito de escalera. Eso es. ¿Como es suficiente? ¡Chop! 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 ¡Ven, ven yo! Todo se resuelve con el dado de las manzanitas. Cuidado. Mojado. Muy interesante por aquí. El significado simbólico y... Un diario de sueños. Ondas cerebrales, diario de sueños. ¿Qué pone el diario de sueños? Está muy en inglés esto. Empezó en el baño, bla, bla, bla. Siete horas. Bam, bosque. A mí me gustaría pensar que... Bueno, esto igual es mala acostumbración del control, pero si fuera importante es lo que hay dentro. Sí, no, yo no porque sea importante, sino por saber qué dicen. Sí. Por cotillar. Que te puedes escoñar porque está mojado el suelo. No creo que sea que te puedas escoñar porque está mojado el suelo. Te digo igual. Ah, pero la suite B, claro, de ahí venimos. Qué sospechoso. Bastante. Yo creo que esto es una pista para avanzar. Y ese reflejo sospechoso, sí. Pero no. Pues sobre el reflejo de esa ventana en la pared, un montón de líneas y tal, pues hacerla sospechado. Ah, que sea, que la puerta es ahí, en medio. Salida, puerta, aquí, en medio. Tenemos que hacer que aparezca la puerta. Entiendo. Pues nada. Nos hemos salido de la simulación. Ah, estamos jugando otro juego distinto. Sí. ¿Vas a solucionar esto de salirte de la simulación? Vale, pues me salió de la simulación, no es lo que me han dicho, ¿no? Consejo profesional. El adulto medio solo puede resistir entre 3 y 5 sueños por noche. Una vez que este umbral se supere entrando en más sueños, la mente sufrirá una sobrecarga mental explosiva, reorientando a la persona hasta el protocolo de salida-emergencia. Por favor, sométase a una sobrecarga mental explosiva. Ah. ¿Te lo ha pedido, por favor? Sí. Es muy educada. Me van a tirar granadas mentales o algo. Te van a hacer resolver ecuaciones. De segundo grado. ¿Por qué siempre se estropean a la segunda? Ha explotado. Sí. Me llevo ahí. No, porque absolutamente no hay items beyond this point. Me llevo ahí. Me llevo ahí. No, 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 no. Yo ya que mal podría coger el peor. Ya sé. O sea, no lo tendría, pero tendría... Seguiría la lógica de este juego. Es lo que quiero decir. ¡Uh! ¡Más dados! No. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Son mentira! De dado y salai. No, no puedo cogerlo. Ahí está la pintura con la que han pintado los dados. Bien, bien, bien. La música es súper chill. Sí. ¡Ah! Horas de diversión se pasaban aquí, ¿eh, que no? Sí, sí. Mira, el mismo cartel de antes, a las rainwaves. Nada. Pues venga, nos vamos. Pues nos piramos al diversión. Nos estaremos dejando secretos, algo por el estilo, pero... 200 millones de... Hacia un lado, hacia el otro. Uh. Ajá. ¿Con qué prop tú o sí? Prop. Pues estamos abriendo cajones. Bien. Bien, ¿no? Esto sí que suena a algún tipo de... De algo. Pero no puedes hacer... No, no puedes... Poner, mover los dados, de alguna manera. Es que parece que los dados estén... ¡Ah! ¡Ah! No podías mover los dados. O sea, todo mentirísima. Vale. Vale. Ahora tenemos que averiguar cómo coño mezclar todo esto. Bien. Vale. Para empezar, baja este dado... Hasta abajo... No, no puedes bajarlo más que este. Este... A ver. ¿Lo puedes bajar más? Esperamos. Sí, lo puedes bajar más. Perfecto. Ahora empuja este. Mmm... Entiendo. Entiendo, 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 entiendo. Bueno, pues... Mira solo esto. Sí, lo puedo. Esto no puede subir más. Pero sí puede bajar más. O... Qué cosa más loca. Qué cosa más loca y qué cosa más guay. Simultáneamente. Las dos cosas. Bueno, esto sería sólo para mostrárnoslo. Supongo que su idea es... Que cojas el primer dado como para llevártelo para tal. Bueno. Otra cosa. No creo que sirva de nada, pero... Uy. Ay, había dado en la parte de arriba. Bien pensado. Ay. Mmm... ¿Tienes que subir un poquito más? Mmm... No sé si... Ah, es la... Es la... No. Es que simplemente la luz me está impidiendo... Mmm... Pues... A ver, te quiero decir... A ver... Ahora. Creo que es la luz esta. No, lo que quiero decir es que algo... Ahí, ¿ves? ¡Ah! ¡Ah! Es verdad, los mapas estos. Es el segundo que encontramos y esto muy claramente está escondido. No, no hay claro esto. No tenía sentido que hubiera un cuadrado azul aquí. Y en el otro no hay. Vale, pues parece que esto es algún tipo de coleccionable. Estupendo. Estupendo. Pues lo hemos... Muy bien. Lo hemos hecho muy bien. A saber cuántos nos hemos dejado ya. Está todo controladísimo. Vamos, hombre, que no está controlado. ¡Buf! Sí. Si paso bien a la gente a este canal de YouTube. Para Let's Plays rigurosos, profundos, en detalle... Por favor, recuerde que negarse a cooperar debido a los riesgos asociados a la sobrecarga mental explosiva. Significa que no se ha entendido el resto de soluciones. Las cuales son mucho más traumáticas y tienen más probabilidad de acabar en catástrofe y no le hemos contado. No tengo la capacidad de ofreger sugerencias no óptimas. Por favor, salga de este sueño tan pronto como pueda. Es guay porque... ¿Te hemos hablado de GLaDOS alguna vez? ¿Misteriosa voz que nos raya la cabeza? Porque no sé si sabes que GLaDOS era una persona que se apañaba para ser profundamente pasivo-agresiva, que es lo que estás haciendo tú. Dar indicaciones, que es lo que estás intentando hacer tú, y al mismo tiempo ser... memorable. Porque honestamente, yo no sé qué me has dicho exactamente, porque cada vez que hablas es como en plan de muchas palabras, muchas palabras, muchas palabras. Y no se puede... ¡Un patito! Y me lo puedo llevar. ¡Ah! Puedes llevarte el patito. Pues adiós. No, ¿o qué? No me lo puedo llevar de aquí. Pero puedes subirlo encima de las maderas o usarlo para jugar a los buenos. Es lo que está intentando. No. Está pegado con... Sí, sí. Con loquite del bueno, además, eh. A ver si hay algo en el... ¡De patest! Es como el pato más pato. ¡Ah! Sí. No le gusta que lo cojas. La vez que lo cojas, chilla. Ahora se me hace. Sí, es verdad. O alta. No lo sabemos. Salteo. Bueno, a ver qué les pasa a estos dados. ¿Qué les pasa a estos dados? Por arriba, no. Nos abrimos rancos... No. Pero esto es el árbol. Conocido. ¡Ah! Pues esto le pasaba a los dados. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Sí. Pues muy bien. Sí. Casi, perdón. Sí. Ahí. Igual lo tienes que acercar un poquito. Poner inclinado tipo... Tipo tabla. No se cae. Mmm... Lo verdad es que no... No... No se coja directo. Igual no es así como lo tiene que resolver. No. Es posible, pero... Es que... Está atrapado. ¿Estás atrapado de verdad? No se cae. Ah, vale. Susto. Igual lo tienes que poner... Ahora se cae. Ah... Me propuesto para que lo pusieras para que se construyera en un cubo. Pero no, no. Se resuelve así. Tienes tu razón. La resolución simple era la buena. Otra. Eh, la alarma. ¿No has tirado de la alarma? No. No he tirado de todas las alarmas realmente. Pues hombre, no sé. Ya que te pones, comprometete, eh. Hola, cubo. Al cubo no le gustamos. Iba a decir, ¿recepcionante? Ah, pues no. Al cubo no le gustamos. No te agachamos, ¿no? ¿Por qué manzadas? Planteate. Yo no sé. ¿Por qué cubos hechos del conglomerado este que meten dentro los muebles del Ikea? No, pero no te acertes tanto desde más lejos. Esperaba no hubiera nadie ahí detrás. Pues si no, acaba de ser aplastado por un cubo de conglomerado de mueble de Ikea. Uy, guau. Ya que hemos liado pollito. Uy, pata. Privado. ¿Qué crees que había aquí antes? Antes de que lo tiráramos un montón de cubos de conglomerado en el Ikea. Uy, solo he tirado uno. Esto ya ha estado desde el principio. Ah, vale. No es ni tan mal. Un cubo gigante por sala, pues es algo que se pasa. ¡Ah! ¿Es tranco? Está ocupado. ¿Y qué ha pasado algo? Y esto no lo he hecho yo porque yo no puedo interactuar con cosas. Están sentados un padre y un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. No, 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 no. No, 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 no. El de Platano sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Vale. Sí. ¿Y? Así es. Claro, ahora que él ha confirmado que hay algo. Cuando hay secretos estamos jodidos porque hasta ahora él jugaba con tranquilidad. O con normalidad incluso porque pensaba que no había secretos. Ahora que sabe que hay secretos... Ibas y mueres. Ah, pues no. ¿Alermo? Pues creo que te he esperado un logro. Que soy un experto... Alarmando fuegos. Fight alarmist. Es un ascensor, los ascensores a la que se hace. Jonas Dobson, Arthur Willis, Jojo Smith, Bart Blavoff. Ese señor está muerto. En principio estamos aquí... La gente solo sueña con cosas normales y la gente suena aburrida. Y hay alguien aquí que no sabe dibujar platanos o que se ha dedicado a bordar arbolitos. Pero estamos leyendo. Oye, el platano tiene una carita, es muy gracioso. ¿Qué estamos leyendo? En principio los sueños no se pueden leer. Ah, pero es que esto es un sueño lúcido. Y somos muy listos. Bueno, o sea, en principio tenemos que subir hasta el de arriba. Supongo. O en el de abajo, quién sabe. Supongo. Ahora veremos qué hace el ascensor. No existimos... Feeling lucky. No existimos para nada, eh. No, no sé, no sé. Ni un poco. Ahora nos despertaremos. Y serán las cinco. Oigo de eso. Ah, está cargando en tres dimensiones. Las cinco, las cinco, las cinco, las cinco. Eh, las cinco. Snus. Snus. Cerdos y diamantes. Esto parece un cerdito. ¿Qué? Que parece un cerdito. ¿Qué? Ah, es verdad. Bueno, las orejas son un poco redondas para cerdito, pero entiendo por dónde vas. Arries el cerdito deforme. ¿Quién somos nosotros para opinar? Mmm, nos despertamos siempre en el mismo sitio, también es verdad. Hola, soy el Dr. Glenn Pierce. A pesar de que has estado de turismo en la zona de la cascada serena de la sección previa que acabas de completar, puede que todavía estés experimentando sentimientos de duro y futilidad. ¿Por qué siento que todo va mal, incluso cuando hace buen día? Lo voy a dejar aquí. Ya he reflexionado suficiente por hoy. Está demostrado que la mente humana no puede reflexionar más que dos veces al día. Porque si no, te cagas encima. Reflexiona tres veces para salir del sueño. ¿Existe la posibilidad de que hubiera uno de estos aquí en oeste anterior? No. ¿De verdad? No, porque lo hubiéramos dado porque ha sido directo. O sea, has visto el radio cascada y has hecho ñiom. Sí. Misil tierra, radio cascada. Entonces, en el piso de la hora cuatro no hemos encontrado ninguna grabación de este pavo. Pero en el piso de la hora tres encontramos como siete. Pues igual nos habla esporádicamente cuando le sale a él del coño. Sí. ¿Dónde estamos? Ajá. Sí. Porque estoy en el Tour de Wisin otra vez. Ahora en serio. No, porque estamos en una versión como mejor lograda y que da más miedo al Tour de Wisin. Y si resulta que por fin estamos consiguiendo jugar a un juego de miedo, en plan de miedo, de miedo. Y era un juego de miedo que en ningún momento hemos buscado que no hiciera miedo. Sí. Sí, sí. ¿Te imaginas la extrema ironía que sería eso? Yo no quiero jugar a juegos de miedo. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo todo este rato en este canal? Pues sí. Pero vamos a ver, te quiero decir. Ay, si no somos nosotros. Eh, si tu plan es no jugar a juegos de miedo. ¿Qué hemos estado haciendo todo este rato? Que lo haga no significa que quiera. ¡Es tu canal! Técnicamente puedes jugar a lo que tú quieras. ¿Por qué estamos jugando a juegos que no quieres jugar? ¿Qué está sucediendo? Uy, tendríamos que poner aviso de lucecitas. No puedo volver atrás. Vale. Pero aviso de lucecitas pondré... ¡Uh, qué guay! Choque. No, nos hemos acercado mucho y ha sido poco tiempo. Pero bueno, supongo que podemos poner algo. Algo se puede poner. Choque. ¿Cómo estamos, Choque? Realmente no lo apartamos con los brazos. Nos alargamos y le damos un cabezazo. No, pero era en serio. ¿Por qué jugamos a juegos que no quieres jugar? Explícame. Si quiero jugar no, pero me da miedo. Ah, a mí la sangre. Ok. ¿Ha cerrado la puerta? ¿Para que no saliera la sangre? Yo no he sido. Algo le ha cerrado la persona de dentro. Yo no he interactuado con esa puerta. No se salió a la sangre. Yo no he estado. Ah, ¿podrías coger algo? ¿Podrías coger algo? Sí. Ah, las botellas. No sé por qué vas a querer cogerlas, pero bueno. Supongo que es el gimmick de este piso. Habrá botellas. Guay, guay, guay. Aparte de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Botellas sin terror. ¿Está bajito? Un poco. Ah. Oh. Oh. Oye. ¿Y plantas? Sí. Qué guay. Pero escucha que si no te hubiera dado por irte para un lado no lo veíamos. No. O sea que también hay caminos alternativos y nosotros aquí. Hombre, yo he estado buscando bastante fuerte. Qué guay. Pues cajitas vemos. Del Amazon. Diez soda. Diez soda. Diez soda. Toda diez. Mmm. Que había en la otra dirección. Veamos. Plantas. No, casi sí. ¿Se puede avanzar por aquí? Ah, no. Vale. Ah, no. Directamente no se puede. Vale. Marder, 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 beans. Beans. ¿Y las beans? ¿Por qué beans? Lo del murder vale, pero las beans, ¿por qué beans? Pues hay más. Oh. Mola. Hay a los dos lados cosas. Estas plantas están un poquito peor colocadas para el acceso a la puerta. Sí. Y esto nos lleva a otra puerta. Que también tiene cajitas de diez con. Sí. Bueno, diez solo. No diez. Sí. Y entramos, entramos por otro lado, son los dos lados. Mira, trae sangre. Madre cosa. Ah, se han cerrado las puertas. Beans. Murder. Y beans. Las dos cosas. No me gusta este piso. Murder beans. ¿Te imaginas? Que fueran alubias asesinas. Ah, esto es para que si vas sin cuidado ninguno te gorrocoñes. Ah, ¿cómo es? Pues es para que te vayas sin ningún cuidado te gorrocoñes. Ajá. Vale. Y ahora te gorrocoño. No, sí, un poco. Una cantidad normal de gorrocoñamiento. Pues nada. ¡Ah! ¡Qué listos! Vale. Vale. Pues igual hay otra cosa. Igual puedes ir hacia la izquierda. Ah. Sí. No lo he visto. No lo he visto. Pues no. Me pareció que elegías un camino por elegir un camino que tampoco tienes. Es el revistable a la derecha. No está. Me lo estoy inventando. No. No lo he visto. Pues creo que sí. Hola. Soy el Dr. Glenn Pierce. Me gustaría hablarte más sobre los sentimientos de duda y futilidad que mencioné anteriormente. Te sientes así porque quieres esa felicidad que ves a tu alrededor en tu vida. El tipo de felicidad de toda la gente que no está encerrada moviendo cubos. Y eso es exactamente por lo que estamos aquí. Pues ya está. Ya está. Dos reflexiones al día que si no de verdad que te cagas encima. No. No más reflexiones. Dos. Por piso. Por eso me son un tipo de escaleras relativamente comunes. Se suele haber en los metros, por ejemplo. Los carriles no les gustan. De este piso no está viendo apenas nada de perspectiva. De puzzle. No. Creo que están muy preocupados asustándonos. Ah. eso era para que pareciera una pecabecita de persona y nosotros pasando del tema sudando fuertísimo el juego aquí en plan cuando giremos les ponemos una ficha igual la puedes cortar igual puedes girarte y mirar la perspectiva desde allí para ver las fichas ¿ves? no pues colocarte de tal manera que veas no puedes me cachis una tiene ideas otra vez mira aquí no hay un asesino escondido aquí detrás un asesino escondido detrás de esta estantería concreta ¿me han dejado entrar aquí? pues igual no sé porque te sientas feliz y seguro protegido incluso no es fácil pues eso que en este piso creo que están muy ocupados haciendo toda la narrativa ambientalista de la sangre y cerrarse las puertas la puerta no está bien ya bueno y ahora que hacemos sí está bien no pues sí oscuridad se cierne sobre mí ¿eh? ¿qué ha pasado? estoy en un tarde de hacer algo ¿eh? no entiendo o sea estoy yendo a marcha atrás porque así con la luz veo cosas si era así no me veía nada efectivamente y como para vídeo de youtube sería un poco lamentable es verdad es verdad has hecho muy bien es de las escaleras transparentes para que puedas seguir viendo la puerta y no te pongas nervioso pues muy bien ya mira y es ¿pero si no puedo coger nada? ¿por qué hay este tipo de puerta? pues igual si podías coger algo o igual puedes coger algo aquí no quieren que te lleves el objeto de aquí para afuera Atención se le recomendó que se expusiera a una sobrecarga mental explosiva teniendo sueños adicionales pero ahora está teniendo un sueño dentro de otro sueño lo cual le desorienta ahora aún más no era lo que tenemos que hacer usted es el responsable de este fallo porque no ha sido capaz de hacer esta distinción cruciada igual le tendríamos que haber hecho es quedarnos quietos y pensar muy fuerte en señoras empurretas y así para tener un sueño sobrecargante entonces lo que nos está pidiendo esta señora es que tengamos sueños consecutivos en vez de sueños al mismo tiempo efectivamente explíqueme cómo señora no, que la hemos liado, que la hemos liado pollito está guardando, eso no es bueno ¿por qué no es bueno? porque probablemente sea una parte donde nos muéramos espera, hacia la izquierda si vas hacia la izquierda hacia la izquierda mírate aquí ah no, es un hueco en tres tonterías nada no estaba segura de si se podía pasar no puedo coger esta vamos a iluminar algo que está importante puedes sacar el cartel para afuera porque en este piso ¿fuera aquí? sí y si miras hacia arriba no hay nada no hay nada es techo, techo todo techo no podemos salir de aquí ya está mal armado no, pues no sé techo me estaba pareciendo que nos está transformando pero no, vale vale, de la izquierda ahí encima de la puerta iluminada espera, espera, espera Ah, que guay. Vale, pues por aquí puedes saltar, ¿no? Vale. Ah, no, igual con la cacharrón... Ah, no hacía falta. Plop, muy bien. Y ahora te metes por ahí, que es tipo laberinto. Vas por ahí... No, super dangles, vamos, aquí lo dejamos. Ah... Sí, bueno, podemos pasar. Bueno, también hay dos. No podemos subir aquí, ¿no? Pues igual sí. Ahí va. Me he saltado, me he pasado de lado. Y... Venga, venga, ¿tú puedes? Sí, mejor. Ah, no, ¿por qué? Bueno... ¿Has pasado? No, 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 shhh, no, está bien, está bien. Está bien, está bien. Es muy importante... Que aceptemos las cosas buenas que nos da la vida. Efectivamente. Tal como vienen, se aceptan. Y da igual de dónde hayan caído. No... Bueno, da igual. No puede ser que haya nada. Nos... Nos vamos. Nos vamos. ¡Plop! Pero... A ver... A ver... A ver si es todo... Eh... ¿La luz pasa? Ah... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y por aquí... Platos... Cristales en los que no nos retejamos. Ah, no. Mmm... No es un cristal de reflejo. No. Vale. Mmm... ¿Y si no es sangre? ¿Y si alguien ha llevado un caldero de macarrones con tomatico por todo el mapa este y le chorreaba el caldero? Puede ser. Porque me parece ya... Mucha sangre para un adulto. Eh... No había visto esa puerta. Ahí sí. Pasamos. Venga. ¿Eh? ¡Ah! Pero la... ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien pensado! ¿Qué listo eres? Lo de poner la luz para que ilumine este cuarto. Me ha parecido que tenía que estar parado con la luz esa. Sí. Tiene sentido. Pues venga. ¡Nos vamos! Bueno, a ver. Esquerra, derecha... ¡Chao, pescado! ¿Puedo coger la sombra o no? ¿Sabía que el menos del 1% de los pacientes sufren sueños occidentales múltiples entre capas soníricas? Esto se relaciona directamente con el 99% de los pacientes que son capaces de seguir simples instrucciones en nuestro protocolo de orientación estándar. Señora, eso está muy pesado. Estoy pensando en lo del tomático, tiene cada vez más sentido porque esto parece básicamente una cocina de comedor escolar. Sí, sí, sí. Me parece así. Pero todo con el cuchillo más grande que mi brazo. Está cortando la menor zanahoria de la historia de la humanidad. No lo sé. ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, pues ya no hay cuchillo, ya no hay problema, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Ajá! 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 La mentira de la persona podría haber, no sé, podría haber separado, haber guardado el caldero de macarrones con todo! Igual iba corriendo. Igual la pobre iba toda mecha, toda mecha, intentando que no se les coñara él. ¡Idea! ¡Que no IKEA! ¡Idea! ¡Soy muy fan! Ah, el generador. Oye, aquí hay más cosas. Vale. No sé qué. Espera que no volvemos. Ventanas. Me parece que podemos ir a ningún sitio, ni interactuar con nada. A ver si igual. A ver si igual. Tan, tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Tan, tan, tan. Ah, aquí estaban en medio pintar las paredes. La pintura de las paredes. Sí. Pintura roja. No eran macarrones con tomatico, pero era pintura roja. ¡Ah! Pues lo del comedor me he despistado, ¿ves? Sí, lo del cuchillo, mira. A ver si tienes pinta de sala de fiestas o algo. Sí. Con los manteles y tal. De verdad. O sea, que he pintado paredes y joder. Ya. Pintaban derrapando. Uf. Proyección. Bla, bla. ¡Muy! ¡Champición! Es un cubo. ¡Ah! Es un cubo pirata. Árgama pared. Esto también estaba en otra de las pantallas. De hecho. El cloud dinsert también estaba. Order more red paint. Esto lo vimos en otra pizarra. Guay. Banana Yellow. Portal Prototype. Muy guay. Esto es nuevo. ¡Ay, aguacates! Pone, necesito dormir. Sí. Need to sleep. Guay. Sí, 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 sí. Self-loop. Wordlessness. Demasiados... Demasiados... Y hay que pedir... Creasel Flaps. No sabes. Sí, algo para el congelador. Que al parecer se están clonando los aguacates y no se sabe cuál es el mejor. ¿Cuál es el original? Sí, el real. Ojalá se estuvieran clonando los aguacates. Vamos, hombre. También digo que es un problema... El joya bocados. Es un problema por el que estoy muy preparada para combatir. Una plaga de clones de aguacate. Sí. Los millennials estamos preparados con nuestras tostadas. Si algún día... Bueno. Por lo que sea. Tenemos una plaga de demasiados aguacates, llamadme a mí. A mí específicamente. Yo me ocuparé de pronto. Bueno. Tenemos otro piso hecho. Es que no siempre hay... No, no siempre hay... Pues... Nada. Seguir avanzando. Aguacates everywhere. A ver qué encontramos en el piso de la Ola 6. Todos los aguacates. Ah, creían que no se iban a hablar. Es verdad que este juego iba de mover cosas. Es verdad. ¿Cómo no? Yo no he agarrado. Pues no haberla agarrado. Pero... Quiero hacerla más grande. Creía que se había clavado en el suelo. Pero ponte... A ver si pongo... Así. Ajaj. 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 ¿Cómo es capaz? Pues no hay ninguna cosa que te impida traer objetos desde la sala anterior a esta. No, pero tampoco había objetos que coger. Oye, este color que está lleno es rojo. Este se parece a la pared. Lo han combinado. Pues... El reloj, la planta... Que no, el pensal, el cubo, la puerta. Ya la hemos dejado abandonada porque no parecía ser importante. Y ese ha sido nuestro error. Y el suyo. No. Oye, qué guay. También te digo que si esto sonará cada mañana para despertarme... No me desperté. No. Esto quizá te lo acabaría guiándolo a la semana. A ver si en alguno hay una transmisión del doctor. ¿Tú crees esto con las músicas que hemos oído en cada piso? Es posible. Un cubo. Joder, no soy muy de fijarme en las músicas a pesar de que me gustan mucho. Pero qué cracks. Pero qué guay. Venga, venga. Hasta el infinito y más allá. Ah, mira, se están empezando a caer un poquito a poco, ¿sabes? Tipo dominós. Ah, depende de cuál coja. ¿Qué? No, nada. Voy a hacer esto hasta que se rompa el sueño. O hasta que me aburra. La posibilidad está. No, no. Iba a decir, está cambiando los colores de las cosas. Soy muy fan. Soy muy fan de que has tirado el alarma de incendios y ha salido un montón de pequeñas de las hermanas de armitas de incendio. Ah, ¿no te da bien? Surprise, motherfuckers. Este tiene el techo. Esto no parece, ¿no? Aunque me voy a hacer, ¿qué? Ajá. ¿Y bueno? Tendría que ser completamente ilegal pintar las paredes de este malva concreto porque es feísimo. ¿Qué ibas a decir? Perdona, que igual era importante o algo. No. ¿Qué ibas a decir? Mira, este juego vale muchísimo la pena solo por el trolleo extremo, que cada puta cosa que nos hacen es un trolleo más gordo. Cuidado. El Dr. Pease necesita que tenga en cuenta los siguientes riesgos de la sobreexposición al sueño. Pérdida importante de memoria, tanto el aspecto cuantitativo como el cualitativo. Alucinaciones con objetos desagradables y modestos. Percepción irreal de las velocidades de los pasillos. Y otros efectos secundarios que aún no se han descubierto o que son incomprensibles. Puede ser una puerta a la izquierda. Sí, es una puerta, pero no apuesta. Ventilador. ¿La alarma incendio? Sí. No, si podría abrir esto que está como medio abierto. Es muy gracioso lo de que vayan cayendo cachitos de la alarma incendio. Pulsar el gatillo izquierdo para restaurar. Uy, vale. ¿Ha desaparecido? O sea, lo he hecho desaparecer yo con el gatillo izquierdo. Igual tienes que acercarte un poquito más. Igual esta parte esa la tendríamos que hacer, quitar el sonido al juego. Porque llevo yendo los 5 segundos y ya quiero matar. Sí, voy a dejar esto. Mejor. Porque genuinamente quería matar gente. Eso multiplicando. Era lo que mi corazón deseó. Matar. Uy, 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 uy. Venga, otro, venga. Ah, por eso te dejan resetear. Yo creo que iba a llegar. Bueno, sí. Es muy probable. Ah, pues ya está. Pues me callo. No, espera. Me voy a esperar a dejarnos un poco. Ya está, ya ha salido el sonido. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Lo han pensado bien, lo de que tengas que... Estaba esperando a ver si podía restaurarlo. Ahora el cursor es una carita sonriente. Mira una pared. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Esto ha sido siempre así? ¡No lo sé! ¡Es muy graciosa! Yo juraría que no. O sea, ¿te habrías fijado antes? Posiblemente, no lo sé. Es muy graciosa. No se está sonriendo. No puedo cogerlo. Ya, eh. Bicho. Escucha, ya no es una zona que él se besita. ¿Qué ha cambiado? Pues no lo sé. Pues vamos atrás. Pues no sé. Igual aparece de vez en cuando. Igual. Y que hay un bicho, sí. No quería matar a lo que estabas hablando y no quería hacer un flash. Ajá. Ah, no puedes llevártela. Básicamente... ¿Y cómo te la llevas si no puedes? A ver, te doy algo más. Este sí. Te doy algo más. ¿Qué podemos hacer? No parece. No, me puedo intentar romper el... Romper las paredes, dices. ¿O empujarla hasta que se caiga? Sí. Empujar. Venga. Venga, tú puedes. Vete. No, sal. Venga, venga, tú puedes. No, no. Ah, pues sí, 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 totalmente. Oye, pues era eso. Qué susto. La manzana se ha atarrado a las otras manzanas. Se le ha dado al gatillo izquierdo. Vamos a ver qué pasaba. Son las mismas emisoras siempre. Sí, pero creo que igual en alguna, en algún momento, una de estas nos manda un mensaje de alguien. Vale, a ver. Aquí tenemos un ventilador. Que está activo y activado. Employees only, employees only. Una plantita que está aquí en la mar de Maja decorando la esquina. Ya está decorando mucho además, ¿eh? Esto es nuevo. No parece nada importante, ¿no? No. Pues daño. Esto se me lleva. ¿Si te pones delante? No. A ver qué hay ahí arriba. Ay, mía, lo que puede haber puesto un cuadrito, un tapiz, un, no sé, colgar un trapo de techo o algo. Vale. Vamos a tener que tirar la manzana. A ver, me voy a tirar porque quiero ver si me mato. Vale. No. Mira. Habían unos colios. Pues está inclinado al suelo. ¿Está inclinado al suelo? Creo que sí. O igual es simplemente que con el ventilador ruedan las manzanas hacia allá. No puedo levantarla. ¿Ah, no? No. Se hace y punto. Pero si la coges desde la puerta según sales, aunque no puedas levantarla, puedes hacer que aparezca por aquí. Lo contraré de lo que acabo de hacer. Sí. Qué susto cuando la manzana se traga a las manzanas, de verdad, ¿eh? O sea... O sea, así como está... Moviéndola un pelín hacia allá. ¿No la puedes mover un poco? ¿Mover el qué? O sea, puedes... Mi pregunta es... No sé cómo van los controles. ¿Levantarla no puedes? ¿Puedes desplazarla horizontalmente? Si pulso, sale una manzana y queda sola. Vale. Prueba a pulsar. ¿Y otra vez? Vale. Ahora vamos a subirnos arriba de las escaleras y ver qué pasa si pulsamos desde arriba de las escaleras. Que sale siempre al lado. Pero sí, tiene que salir a la persona que ya hay también un... ¿Dónde está? Eh... Pues muy bien. Pues tenemos una manzana. Pues ya está. Solucionado. A mimir. Y el ventilador. Empieza a sacar manzanas. Un montón. Ahora mismo. Desde aquí. Un montón. Empieza a sacar. ¡Clop, clop, plop, clop, 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 clop... ¡Ves que sí que está inclinado el suelo! Es salida una... Lo que me parece curioso es que había un... ¡Hala, hala! Esto a mí es lo que me parece más grave. Sí, es curioso, es lo importante. Pues sabes que igual empezarían a caer las manzanas que caen de ahí y caen por allí o... Igual si te tiras tú. No tengo especial interés en hacer eso, así que no. Me gusta como hipótesis. Me parece buena hipótesis. ¡Nos vemos! Cuidado, el Dr. Pease está cometiendo numerosos errores gramaticales y ortográficos en sus mensajes del protocolo de orientación estándar al intentar ayudarles desesperadamente. No tengo ningún subalgoritmo para corregir estos errores, pero no puedo comprometer la integridad del protocolo de orientación estándar. No recibirá estos mensajes. De todas formas, no tendrá ningún sentido. La señora nos está saboteando activamente. Sí, a la señora no le caemos bien. No sé qué le hemos hecho. Probablemente... Considera que no le hemos hecho caso. Igual le dimos una patada a su perro sin querer. Hay un arma antincendios detrás de la puerta. Es muy bien. Pues allá vamos. ¿Tú? Somnos cool. Pues nada. Voy haciendo hasta que haya una rampa. Una rampita. Bien. Somnos cool gallery, pone. Ponía suite clinic y ahora pone galería. Galería de Sounderswood. Pues eh... No sé yo... Sí, sí. Oye, pues eh... A ver si hago un otro mapa, algún diagrama de esos. No puede. No puede. No puede. En la otra lado. Y oye, lo seleccionado. ¿Qué quiere decir? No, no. No estás siendo juzgado. Estoy muy seguro que esté siendo juzgado auditivamente, pero mentalmente yo creo un poco. Bueno, pero a ver qué quiere decir. Lo importante es que no haya juicio verbal. En alguno habrá una mujer de verdad y me caeré. Y mencionaremos un sustico. Esto es verdad. Eh... El tremendo troleo. Un cerebro. Neuromoralidad. Un montón de tablicitos de ajedrez. Mascula al pincel. ¿Tú crees que este chico vino aquí? Bueno, este chico, esta persona, vino aquí para intentar olvidar que no sabía jugar al ajedrez. Atención. El Dr. Pierce continúa introduciendo errores significativos. Interpretaré sus ideas. Adiós. Hola. Mis instrucciones son redundantes. Soy un doctor de verdad que fue a una escuela de medicina. La RV nunca ha sido un error. Puedo ayudarte, pero no sé cómo hacerlo. Transmisión terminada. Es un poco lo que nos ha dicho en los otros mensajes. Eso es cierto. O sea que está el médico intentando desconectar el rollo este del sueño y la señora no quiere que lo desconecte. Yo no estoy seguro que eso es lo que está ocurriendo. Vale. Pero es una posibilidad. O sea, lo que nos han dicho hasta ahora es... ¿La señora esta está aquí en principio, es una especie de inteligencia artificial que quiere que salgamos y nos consideramos inútiles por no conseguirlo? El doctor está intentando sacarnos, pero es lo que ha dicho la voz. No tiene ni puñetera idea en el coma. Y la inteligencia ha decidido que el doctor también es imbécil y que va a pasar de hacerle caso. ¿Qué tal? 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 Llámame Piers Doctor Glenn. A la Sonna Scout, bienvenido a Experiencia. Ético de tu cuidado, líder con años, desarrollo 10. Condición dificultadas tienes con profesional invención. Piense innovadora que él brillará con mañana. Y pero sin ningún. ¡Embolia! Oye, si estos son los mensajes que nos están enviando, entiendo que la señora no nos los quiera dar. Ahora, la ritualización de pasillo, súper guay, ¿eh? Sí. No me parece mal, pero está ahí. ¿Puedes reforger tu set de alarma? Y si me olvido de poner la alarma. Bueno, esto es un miedo muy común. Eh... No es muy alentador esto. Pero es una calaverita. Claro. Igual hay piratas. No, tranquilita. ¿Por qué no? ¿No te gustaría soñar con piratas? No. Eh... Pan to mind, mind to head. Ah, de la ganja de la mente. Uh oh. De Bebel is loading right now. Muy bien. Van cambiando los textos del cargar. Son guays. Siete. Uh, pues este paso vamos a llegar tarde al curro. Y al curro llegaremos la semana que viene, o cuando sea que subamos este capítulo. Me taches. Esperamos que os hayan gustado y que vengáis cuando subamos el resto a ver cómo sigue esto. Hasta la próxima. Chao.